hey hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal lectura en voz alta en esta ocasión continuamos con el libro grandes esperanzas de charles dickens hoy les leeré el capítulo 33 espero lo disfruten pónganse cómodos y comenzamos capítulo 33 abrigada en su traje de viaje adornado de pieles éste la parecía más delicadamente hermosa que en otra ocasión cualquiera incluso a mis propios ojos sus maneras eran más atractivas que antes y creí advertir en ello la influencia de la señorita habisman me señaló su equipaje mientras estábamos ambos en el patio de la posada y cuando se hubieron reunido los bultos recordé pues lo había olvidado todo a excepción de ella misma que nada sabía acerca de su destino voy a richmond me dijo como nos dice nuestro tratado de geografía hay dos richmond uno en subray y otro en yorkshire y el mío es el richmond de subray la distancia es de 10 millas tomaré un coche y usted me acompañará aquí está mi bolsa de cuyo contenido ha de pagar mis gastos debe usted tomar la bolsa ni usted ni yo podemos hacer más que obedecer las instrucciones recibidas no nos es posible obrar a nuestro propio antojo y mientras me miraba al darme la bolsa sentí la esperanza de que en sus palabras hubiese una segunda intención ella las pronunció como al descuido sin darles importancia pero no con disgusto tomaremos un carruaje estela quiere usted descansar un poco aquí si reposaré un momento tomaré una taza de té y mientras tanto usted cuidará de mí apoyó el brazo en el mío como si eso fuese obligado yo llamé a un camarero que se había quedado mirando a la diligencia como quien no ha visto nada parecido en su vida a fin de que nos llevase a un saloncito particular al oírlo sacó una servilleta como si fuese un instrumento mágico sin el cual no pudiese encontrar su camino escaleras arriba y nos llevó hacia el agujero negro del establecimiento en donde había un espejo de disminución artículo completamente superfluo en vista de las dimensiones de la estancia una botellita con salsa para las anchoas y unos suecos de ignorado propietario ante mi disconformidad con aquel lugar nos llevó a otra sala en donde había una mesa de comedor para 30 personas y en la chimenea una hoja arrancada de un libro de contabilidad bajo un montón de polvo de carbón después de mirar aquel fuego apagado y de mover la cabeza recibió mis órdenes que se limitaron a encargarle un poco de té para la señorita y salió de la estancia en apariencia muy deprimido me molestó la atmósfera de aquella estancia que ofrecía una fuerte combinación de olor a cuadra con el de sopa trasnochada gracias a lo cual se podía inferir que el departamento de coches no marchaba bien y su empresario hervía los caballos para servirlos en el restaurante sin embargo poca importancia día todo eso en vista de que estela estaba conmigo y hasta me dije que con ella me habría sentido feliz aunque tuviera que pasar allí la vida de todos modos en aquellos instantes yo no era feliz y eso me constaba perfectamente y en compañía de quién va usted a vivir en richmond pregunté a estela voy a vivir contestó ella sin reparar en gastos y en compañía de una señora que tiene la posibilidad o por lo menos así lo asegura de presentarme en todas partes de hacerme conocer a muchas personas y de lograr que me vea mucha gente supongo que a usted le gustará mucho esa variedad y la admiración que va a despertar sí también lo creo contestó en tono tan ligero que yo añadí habla de usted misma como si fuese otra persona y donde ha averiguado usted mi modo de hablar con otros vamos vamos añadió estela sonriendo deliciosamente no creo que tenga usted la pretensión de darme lecciones no tengo más remedio que hablar del modo que me es peculiar y cómo lo pasa usted con el señor pocket vivo allí muy agradablemente por lo menos y me detuve al pensar que tal vez perdía una oportunidad por lo menos repitió estela de un modo tan agradable como podría vivir en cualquier parte lejos de usted es usted un tonto dijo estela con la mayor compostura cómo puede decir esas niñerías según tengo entendido su amigo el señor mateo es superior al resto de la familia mucho además no tiene ningún enemigo no añada usted que él es su propio enemigo interrumpió estela porque odio a esa clase de hombres he oído decir que realmente es un hombre desinteresado y que está muy por encima de los pequeños celos y del despecho estoy seguro de tener motivos para creerlo así indudablemente no tiene usted las mismas razones para decir lo mismo del resto de su familia continuó estela mirándome con tal expresión que a la vez era grave y chancera porque asedian a la señorita habisman con toda clase de noticias y de insinuaciones contra usted le observan constantemente y le presentan bajo cuantos aspectos desfavorables les es posible escriben cartas acerca de usted a veces anónimas y es usted el tormento y la ocupación de sus vidas es imposible que pueda comprender el odio que toda esa gente le tiene espero sin embargo que no me perjudicarán en vez de contestar estela se echó a reír esto me pareció muy raro y me quedé mirándola perplejo cuando se calmó su acceso de hilaridad y no se rió de un modo lánguido sino verdaderamente divertida le dije con cierta desconfianza creo poder estar seguro de que a usted no le parecería tan divertido si realmente me perjudicase no no puede usted estar seguro de eso contestó estela tenga la certeza de que me río precisamente por su fracaso esos pobres parientes de la señorita habisman sufren indecibles torturas se echó a reír de nuevo y aún entonces después de haberme descubierto la causa de su risa esta me pareció muy singular porque como no podía dudar acerca de que el asunto le hacía gracia me parecía excesiva su hilaridad por tal causa por consiguiente me dije que habría algo más que yo desconocía y como ella advirtiese tal pensamiento en mí me contestó diciendo ni usted mismo puede darse cuenta de la satisfacción que me causa presenciar el disgusto de esa gente ni lo que me divierte en sus ridiculeces usted al revés de mí misma no fue criado en aquella casa desde su más tierna infancia sus intrigas contra usted aunque contenidas y disfrazadas por la máscara de la simpatía y de la compasión que no sentían no pudieron abusar su inteligencia como me pasó a mí y tampoco pudo usted como yo abrir gradualmente sus ojos infantiles ante la impostura de aquella mujer que calcula sus reservas de paz mental para cuando se despierta por la noche aquello ya no parecía divertido a Estela que traía nuevamente a su memoria tales recuerdos de su infancia yo mismo no quisiera haber sido la causa de la mirada que entonces se enteguió en sus ojos ni a cambio de todas las esperanzas que pudiera tener en la vida dos cosas puedo decirle continuó Estela la primera que a pesar de asegurar el proverbio que una gota constante es capaz de agujerear una piedra puede tener la seguridad de que toda esa gente ni siquiera en cien años podría perjudicarle en el ánimo de la señorita Habisman ni un poco ni mucho la segunda es que yo debo estar agradecida a usted por ser la causa de sus inútiles esfuerzos y sus infructuosas bajezas y en prueba de ello aquí tiene usted mi mano mientras me la daba como por juego porque su seriedad fue momentánea yo la tomé y la llevé a mis labios es usted muy ridículo dijo Estela ¿no se dará usted nunca por avisado? ¿o acaso besará mi mano con el mismo ánimo que aunque un día me dejé besar mi mejilla? ¿cuál era ese ánimo? pregunté he de pensar un momento el de desprecio hacia los aduladores e intrigantes si digo que sí me dejará que le bese otra vez en la mejilla debería usted haberlo pedido antes de besar la mano pero sí puede besarme si quiere yo me incliné su rostro estaba tan tranquilo como el de una estatua ahora dijo Estela apartándose en el mismo instante en el que mis labios tocaban su mejilla ahora debe usted cuidar de que me sirvan el té y luego acompañarme a Richmond me resultó doloroso ver que volvía a recordar las órdenes recibidas como si al estar juntos no hiciésemos más que cumplir nuestro deber como verdaderos muñecos pero todo lo que ocurrió mientras estuvimos juntos me resultó doloroso cualquiera que fuese el tono de sus palabras yo no podía confiar en él ni fundar ninguna esperanza y sin embargo continué igualmente contra toda esperanza y contra toda confianza para qué repetirlo un millar de veces así fue siempre llamé para pedir el té y el camarero apareció de nuevo llevando su servilleta mágica y trayendo por grados una cincuentena de accesorios para el té pero este no aparecía de ningún modo trajo una bandeja tazas platitos platos cuchillos y tenedores cucharas de varios tamaños saleros un pequeño panecillo cubierto con la mayor precaución con una tapa de hierro una cestilla que contenía una pequeña cantidad de manteca sobre un lecho de perejil un pan pálido y empolvado de harina por un extremo algunas rebanadas triangulares en las que estaban claramente marcadas las rejas del fogón y finalmente una urna familiar bastante grande que el mozo trajo penosamente como si le agobiara y le hiciera sufrir el peso después de una ausencia prolongada en aquella fase del espectáculo llegó por fin con un cofrecillo de hermoso aspecto que contenía algunas ramitas yo la sumergí en agua caliente y así del conjunto de todos aquellos accesorios extraje una taza de no sé qué infusión destinada a Estela una vez pagado el gasto y después de haber recordado al camarero sin olvidar al palafernero y teniendo en cuenta a la camarera en una palabra después de sobornar a la casa entera dejándola sumida en el desdén y en la animosidad lo cual aligeró bastante la bolsa de Estela nos metimos en nuestra silla de posta y emprendimos la marcha dirigiéndonos hacia Cheapside subiendo ruidosamente la calle de Newgate pronto nos hallamos bajo los muros que tan avergonzado me tenían ¿qué edificio es ese? me preguntó Estela yo fingí tontamente no reconocerlo en el primer instante y luego se lo dije después de mirar retiró la cabeza y murmuró miserables en vista de esto yo no habría confesado por nada del mundo la visita que aquella misma mañana hice a la prisión el señor Jaggers dije luego con objeto de echar el muerto a otro tiene la reputación de conocer mejor que otro cualquiera en Londres los secretos de este triste lugar me parece que conoce los de todas partes confesó Estela en voz baja supongo que está usted acostumbrada a verle con frecuencia en efecto le he visto con intervalos variables durante todo el tiempo que puedo recordar pero no por eso le conozco mejor ahora que cuando apenas sabía hablar cuál es su propia opinión acerca de ese señor marcha usted bien con él una vez acostumbrado a sus maneras desconfiadas contestó no andamos mal ha intimado usted con él he comido en su compañía y en su domicilio particular me figuro dijo Estela encogiéndose que debe ser un lugar muy curioso en efecto lo es yo debía haber sido cuidadoso al hablar de mi tutor para no hacerlo con demasiada libertad incluso con Estela más a pesar de todo habría continuado hablando del asunto y describiendo la escena que nos dio en la calle Gerard si no hubiésemos llegado de pronto a un lugar muy iluminado por el gas mientras duró pareció producirme la misma sensación inexplicable que antes experimenté y cuando salimos de aquella luz me quedé como deslumbrado por unos instantes como si me hubiese visto rodeado por un rayo empezamos a hablar de otras cosas especialmente acerca de nuestro modo de viajar de cuáles eran los barrios de Londres que había por el lugar y de cosas por el estilo la gran ciudad era casi nueva para ella según me dijo porque no se alejó nunca de las cercanías de la casa de la señorita Havishman hasta que se dirigió a Francia y aún entonces no hizo más que atravesar Londres a la ida y a la vuelta le pregunté si mi tutor estaba encargado de ella mientras permaneciese en Richmond y a eso ella se limitó a contestar enfáticamente no lo quiera Dios no pude evitar el darme cuenta de que tenía interés en atraerme y que se mostraba todo lo seductor a que le era posible de manera que me habría conquistado por completo aún en el caso de que para lograrlo hubiese tenido que esforzarse sin embargo nada de aquello me hizo más feliz porque aún cuando no hubiera dado a entender que ambos habíamos de obedecer lo dispuesto por otras personas yo habría comprendido que tenía mi corazón en sus manos por haberse lo propuesto así y no porque eso despertara ninguna ternura en el suyo propio para despedazarlo y luego tirarlo a lo lejos mientras atravesábamos Hammersmith le indiqué donde vivía el señor Mateo Pocket añadiendo que como no estaba a mucha distancia de Richmond esperaba tener frecuentes ocasiones de verla oh sí tendrá usted que ir a verme podrá ir cuando le parezca mejor desde luego hablaré de usted a la familia con la que voy a vivir aunque en realidad ya le conoce de referencias pregunté entonces si era numerosa la familia de que iba a formar parte no tan solo son dos personas madre e hija la madre según tengo entendido es una dama que está en buena posición aunque no le molesta aumentar sus ingresos me extraña que la señorita Havishman haya consentido en separarse otra vez de usted y tan poco tiempo después de su regreso de Francia eso es una parte de los planes de la señorita Havishman con respecto a mí Pip dijo Estela dando un suspiro como si estuviese fatigada yo debo escribirle constantemente y verla también con cierta regularidad para darle cuenta de mi vida y no solamente de mí sino también de las joyas porque ya casi son todas mías aquella era la primera vez que me llamó por mi nombre naturalmente lo hizo Adrede y yo comprendí que recordaría con placer semejante ocurrencia llegamos demasiado pronto a Richmond y nuestro destino era una casa situada junto al Green casa antigua de aspecto muy serio en donde más de una vez se lucieron las gorgueras los lunares los cabellos empolvados las casacas bordadas las medias de seda los encajes y las espadas delante de la casa había algunos árboles viejos todavía recortados en formas tan poco naturales como las gorgueras las pelucas y los miriñaques pero ya estaban señalados los sitios que habían de ocupar en la gran procesión de los muertos y pronto tomarían parte en ella para emprender el silencioso camino de todo lo demás una campana con voz muy cascada que sin duda alguna en otros tiempos anunció a la casa abre comillas aquí está el guarda infante aquí la espada con puño de piedras preciosas aquí los zapatos de rojos tacones adornados con una piedra preciosa azul tres puntos y cierra comillas resonó gravemente a la luz de la luna y en el acto se presentaron dos doncellas de rostro colorado como cerezas con objeto de recibir a Estela pronto la puerta se tragó el equipaje de mi compañera quien me tendió la mano me dirigió una sonrisa y me dio las buenas noches antes de ser tragada a su vez y yo continué mirando hacia la casa pensando en lo feliz que sería viviendo allí con ella aunque al mismo tiempo estaba persuadido de que en su compañía jamás me sentiría dichoso sino siempre desgraciado volví a subir al coche para dirigirme a Hammersmith entré con el corazón dolorido y cuando salí me dolía aún más ante la puerta de mi morada encontré a la pequeña Juana Pocket que regresaba de una fiesta infantil escoltada por su diminuto novio a quien yo envidié a pesar de tener que sujetarse a las órdenes de Flopson el señor Pocket había salido a dar clase porque era un profesor delicioso de economía doméstica y sus tratados referentes al gobierno de los niños y de los criados eran considerados como los mejores libros de texto acerca de tales asuntos pero la señora Pocket estaba en casa y se hallaba en una pequeña dificultad a causa de que habían entregado al pequeño un alfiletero para que se estuviera quieto durante la inexplicable ausencia de Millers que había ido a visitar a un pariente que tenía en los guardias de infantería y faltaban del alfiletero muchas más agujas de las que podían considerarse convenientes para un paciente tan joven ya fuesen aplicadas al exterior o para ser tomadas a guisa de tónico como el señor Pocket era justamente célebre por los excelentes consejos que daba así como también por su clara y sólida percepción de las cosas y su modo de pensar en extremo juicioso al sentir mi corazón dolorido tuve la intención de rogarle que aceptara mis confidencias pero como entonces levantase la vista y viese a la señora Pocket mientras leía su libro acerca de la nobleza después de prescribir de la camarera un remedio soberano para el pequeño me arrepentí y decidí no decir una palabra bueno amigos este fue el capítulo 33 del libro grandes esperanzas platíquenme aquí abajo qué les pareció esta pequeña travesía entre Pip y Estela si les gustó mi lectura dejen un like que se agradece mucho y recuerden que tenemos una cita la siguiente semana para el próximo capítulo hasta aquí su amigo de lectura en voz alta hasta la próxima